¿Dónde eres tú, Espiridion? Bueno, nacido en Zamora, Michoacán, pero soy de Oxnard. ¡Juega! ¡Juega, Michoacán! ¡Te doy el pase! Bueno, yo empecé a cantar a los cinco años. Me enseñaron a cantar mis abuelos al lado de mi papá y al lado de mi mamá. Iba a la casa de mi abuelito y él tocaba la guitarra y yo cantaba. Y recuerdo una vez fui a una audición de canto, pero al final me dijeron que no me escogieron por la razón que yo era obeso. Pesaba 284 libras. ¿No estaba gordo? ¡Ah, caray! ¿Cómo bajaste? Yo estaba gordo y... Weight Watchers, dieta, juicing, todo, de todo. Tengo talento, mucho talento. Es la oportunidad más grande que tengo ahorita en esta vida. No la voy a desaprovechar. No pretendo ser tu dueño. No soy nada. Yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá, tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí. ¡Se abrojé! Antes de que fallecieron tuve un concierto en mi pueblito y se las canté puros boletos, puros boletos porque les gustaban y eso es lo que les canté a ellos. Con una persona que diga que su familia es el motor de su carrera, de su vida, eso me inspira mucho a mí porque al igual para mí, mi familia es mi motor para seguir adelante. Les deseo toda la suerte del mundo, te doy el paz al igual. Mire, Espiridión. ¿Qué pasó? Lo veo a usted y compartimos tantas cosas en común. ¿Qué cómo no? Lo guapo no. Guapo. Es gordos. De Michoacán. Y nomás me arrastra decirle que le doy el paz y con mucho gusto, Estiridión. Gracias. Muchas gracias. ¿Papete qué pero le pone aquí a mi paisano? No, no, ninguno. Me parece una persona con mucha ángel, simpatía. Ustedes deseo mucha suerte aquí. Nos vemos en el cuarto de minas. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Delgado, Estiridión. Guau. Mira la familia, orgullosa. Qué bonita familia. Felicidades. Yupito, ¿qué pero le pones? La neta, el nombre, carnal. No, de verdad, es que es un Espiridión, mijo. Tú debes llamar Jonathan, no sé, o Bob, algo así. ¿O te puedo llamar Espiri? Claro que sí. ¿Cuándo te llamo? ¿Por qué no te llamo? ¡No! No. No. No.